Yo soy Pichu y estoy jugando a dos, pero no el negro original. Es más barato y más corto. Verdad que yo no encuentro a Bendy por aquí. ¿Eh? Aquí está Bendy. Hola. Estamos aquí con Bendy. Hola. Bueno, en un corte estamos de drogue. ¿Ok? Ok. Bueno, aquí vamos. En el juego. Estamos alcanzando. Estamos planeando antes del juego. Dos linternas. ¿Eh? Aquí hay dos linternas. ¿A ver? Una para cada uno, Bendy. Yo ya tengo uno. Yo ya tengo uno también. A mí me regalaron. Ok. Yo no quiero gastar monedas porque yo tengo muchos. A mí me toca abrir. Bueno, abrir luego, Bendy. Espera, voy a agarrar unas píldoras para ser más... No, no te deja. Porque yo voy a agarrarte el crucifijo. Ay, me lo tomé. ¿A ver si puedo agarrar otro? ¿No? No. Ah. Ok. Y ahora vamos a ir. ¿Ok, pico? Ok. Crucifijo para mí. Bueno, esperen que nos vamos a... Ok, ya vamos. Ok, viene el encendedor. Agarralo, síguelo. No, yo leí. Tengo una linterna. Bueno, vamos. Ok, este ahora. Un crucifijo. Dios, me robaste el mío. Ok, vamos. Oro. Ni oro. Bueno. Puerta siete. Puerta ocho. ¡Parpadío! Vale, el rush. El rush. Pero no es versión barata. Ok. Puerta diez. ¿Un armario? ¿Un armario? Sí. ¿Eh? Aquí había un objeto secreto aquí. Ah, bueno, vamos a ir. Bueno. Se cortó la luz. Fue rush. No. Pues sí. ¿No? Sí. Sí, no. No destruye la luz. A ver. Bueno, vamos. Vamos, se ha tratado la luz. Bueno, aquí vamos. Puerta doce. Puerta trece. Catorce. Espera, espera, escucho. Bueno. Puerta catorce. Quince. Quince, dieciséis. Vamos a enfrentarnos a un noob. Yo tengo mi crucifijo. Yo también. Yo voy a atraparlo. Bueno, ahí hay un... ¡Vamos! Ok. Vale, ahí yo me quedo, ahí yo me quedo. Yo mientras voy a abrir esta puerta. Y... ¡Vamos, corre! ¡Vamos, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! Dieciocho, diecinueve. Veinte. Veintiuno. ¡Corre! ¡Corre, Lesslie! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Listo! ¡Listo! Vamos a ver. Ok. Ok, una moneda. Otra, que hay una moneda. Eh, nada. Nada. Sí, sí. Voy a ir aquí. Otro crucifijo. Andy. Agarramos. Agarramos la vela. Bueno. ¿Puedo alumbrar cuando llegamos? Yo creo que vamos a llegar a la puerta 50 donde estaba la puerta 60. Sí. Ah, chicos, en la puerta 50 no está, no está figura. Está en la puerta 30. Sí, en la puerta 30, ahí aparece figura. Pero con look que tiene ventas de los ojos. Ahora tenemos que buscar la palanca. Ah, si se apaga la vela, ¿tiene una entidad? O bien una entidad. Eso, ¿la qué dije? ¿Vos dijiste monstruo, Andy? Sí, monstruo, entidad es lo mismo. Ok. Vale, moneda. Allá. Ahí. ¿Esconderse? A esconderse. Ahí viene Rush. ¿Estás segura que es Rush? Sí. Pues sí era Rush, sí era Rush. Fuera. Puerta 28. Espera, hace Pichu, Pichu. Vamos. 29 y ya llegamos a la 30. Vamos a enfrentarnos a un look que tiene vendas en los ojos. Bueno, vamos. Ahí está el look. Pero con vendas en los ojos. Ahí estoy yo, con mi sombrero. Sí. Bueno, vamos, Bendy. Yo voy caminando. Vamos a... Yo voy caminando, yo también. ¡Hor de morir! No, no hace falta, Pichu, Pichu. No hace falta. Mira esto. Nada. Siempre me confundo. Bueno, vamos. Voy a pillar la... Voy a agarrar la hoja. La estrella... La estrella... Triángulo. Ok. Otro crucifijo. Agarralo vos. Digo yo. Bueno, 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 bueno. Vale. Yo agarro este libro. A ver. Sí. Vale. ¿Qué nos falta? Ah, el triángulo nos faltaba. Ya tengo el triángulo. A ver. A ver. 9. ¿9? 1. Eh... 8. Vamos, Bendy. 8. Dale. Eh... 8. Vamos, corre. Ese no era. ¿Qué? 8. ¿Era al revés? No sé. 8. Pero la estrella es primero. 8. ¿Listo al revés? Dale. Eh... 1, 8 y 8. ¡No! Te confundiste, Bendy. ¿Y 8? ¿También? Sí. ¡Vamos! ¡Corre! Viste, todo mal, bicho. Me confundí. ¿Cuál era? Eh... Creo que era la 32. Sí, era. ¿Qué? ¿Qué es esto? Ah, es un candado. Es el candado. Ese es el candado. Ah, sí, cierto. Me olvidé. Empecé a ganar una cámara. ¡No! Eh, no. No, no es un milisegure. Bueno, estábamos, estábamos en una dificultad técnicas. Ahora, vamos. Yo me quedé en la oscuridad porque Screech me mordió. Estabas en la oscuridad. Mientras estábamos haciendo algo y Screech te mordió. Sí. A ver, no está Screech. ¡Ah! 33. Ok. ¿Se salió? ¡No, no! ¡Usted! Ah, no, es la lluvia. Es la lluvia. La lluvia. Dice que era Humble. Vale. ¿Qué nos vamos a comprar? Yo me voy a comprar esta llave. Yo me voy a comprar este tipo. Yo me voy a... ¡Erich, la vela! La velita. Digo, Pichu, la vela. ¿La tengo una vela? Sí, la tengo. Te acepto. Eh, que hay otra vela. Ay, no. Voy a recorrer un segundo. Ya, 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 ya. Ah, si miras así, te... No, tienes cabeza. ¿Cómo se... ¿Cómo haces eso? No me pierdas nada. Ah. Falsa alarma, pues. Vamos. Vale, aquí está la llave. ¿Dónde está? La tengo. Un buen falso alarma. Ok. 34. Digo, 37. 38. ¡Vale! A ver, voy a... Voy a... Voy a guardarlos con una vela. Y después la... La activo. La activo. ¡Bum! Toda. Vale, ahora lo voy a poner. La planta. La planta. Que nos hace curar. ¿Verdad que Screech me mordió cuando me quedé en la oscuridad? Sí. Ok. Cuarta 40. Estamos en el patio. Sí. Ahora tenemos que buscar la llave. Vale, aquí está. ¿Está ahí en la llave? Sí. A ver, vamos a ver si hay crucifijo. ¿Usted? Digo, buscamos. Busquemos. Me confundí palabra tres veces. Aquí hay monedas. ¿A ver en este lugar? Sí, acá hay un crucifijo. Bueno. ¿Cuánto se lo queda? Bueno. ¿Cuántos crucifijos tengo, Pichu? ¿Tres? Cinco. No. Soy imparable. Vamos, Chester. Vamos, Bendy. Vamos. Vamos. 42 monedas. Los ojos. No le miré, no le miré. No le miré. No le miré. Al habrá ocho. No le miré, no le miré nada. No le miré nada. Me quedé mirando los ojos. Pero... Pero... Pero cuando estaba así, pero no le miré. Le estaban mirando. Bueno. ¡Para, para, 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 para! ¡Dificultades técnicas! ¡Dificultades técnicas! ¡Pausos! Listo. Ok. Aquí hay oro, aquí hay oro, aquí hay oro. ¡Mio! ¡Vamos! ¡Vamos! Enfrentarnos al noob de nuevo. Esta vez sí la crucificó esto, pero no me acordes. ¡Sí! Yo te voy a decir el camino. El medio. ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡En medio! ¡En medio! ¡Ah! ¡Por acá! ¡Izquierda! ¡Por aquí! ¡Parkour! ¡Parkour de fuego! ¡Esta es 51! ¡Listo! ¡Ay! ¡Me hizo daño el fuego! Aquí hay otro, un crucifijo. ¿Para mí? ¡Bueno! ¡Ya me lo hago! ¡Vale! ¡Esta puerta no es! ¡Esta puerta no es! ¡No! 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 Esta es esta que está ahí, que le termina la persecución. ¡Listo! ¡Listo! ¡Movemos! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora vamos a enfrentarnos a Hally. ¿Se le puede pasar? ¿Lo hice tan rápido? ¿Lo hice tan rápido? ¿Lo hice tan rápido? ¡Ay! ¡Perdón! ¡No! ¡Nada! 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 ¡Mira cuántas cosas hay aquí, Bendy! ¡Wow! ¡La vitamina para mí! ¡No! ¡Me la robaste, Bendy! ¡Yo no me la robé! ¡Sí! 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 ¡Me la robaste! ¡Sí! ¡Fíjate! ¡Ya estoy teniendo! ¡Venga! ¡Uy! ¡Alumbra! ¡Está alumbrando! ¡Ya me dijiste! ¡Otra vez! ¿Qué nombre me dijiste? ¡Bendy! ¡No! ¡Eh! ¡La violeta atacó! ¡Corre! ¡Corre! ¡Escóndete! ¡Ay! ¡Screech! ¡El Rush! ¡El Rush! ¡El Rush! ¡El Rush! ¡Bueno! ¡Ya se fue! ¡Ya se fue! ¡No! ¡Es Ner! ¡Ayuda! ¡Me mató! ¡No te mató! ¡Ah bueno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Screech! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Sí! ¡Puerta 60! ¡Lo hemos conseguido Bendy! ¡Ey! ¡Fuera fácil! ¿Se la crucificó? ¡Ya se muero pero sobreviví! ¡Ya tengo un crucifijo! ¡Crucificales! ¡Yo tengo 5! ¡Yo tengo 1! ¡Vamos a alumbrar así! ¡Vamos a mover bien! ¡A ver esto! ¡Los botones se lo pico! ¡Eh! 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 ¡Digo Bendy! ¡Se prende el caputo! ¿Qué nombre es Bendy? ¡Yo no tengo los picos! ¡No! ¿Y ahora? ¡Yo no tengo! ¿Cómo no tengo? ¡Ah! ¡Tengo dos! ¡Tengo! ¡Un crucifijo extra! ¡Ah! ¡Extra! ¡Extra! ¡Vamos! ¿Y cómo se abre la puerta sin entrar? ¡Pasándole! ¡Arrasar! ¡Arrasar! ¡Vale! ¡Ahí va a salir! ¡Vendí! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡El crucifijo! ¡Corre! 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 ¡Se abrió! ¡Se abrió! ¡Se abrió la puerta! ¡Ya! 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 ¡Ya lo voy a abrir! ¡Vale! ¡Listo! ¡Aquí hay un interruptor! ¡Un interruptor! ¡Vamos! 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 ya sé que vale ya me sé yo ya me sé vale ya la tenemos todas sí vale y se va a quemar y se va y se tira yo la hago 4 5 6 7 así y listo y 2 3 7 ahí ya está bien vamos la última va a ser más rápido 1 3 4 7 9 listo ya tenemos todo si ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ahora no sé correr y rápido ¡corre! 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 ¡vamos! 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 ¡no lo pasamos! te estoy tapando con tu ala ¿por qué me tapas? ¿por qué sí? ok bueno chicos ya lo hemos pasado a los baratos este es el final del video denle un millón de las más de 10 más de un like y así así jugamos 2 en lo original bueno ¡ayuda! se cae el elevador ¡ayuda! nos vamos a chocar vamos a caernos y vamos al piso 2 ¡uy! ¡no! ¡uy! ¡no! ¡ay! ¡mesiedito!